Oye, estás bien fit, a ver, párate, no manches, a ver, guau, sigues haciendo mucho ejercicio, ay, yo, yo, ¿qué tal día? No, tú también, Jordi, se ve que haces ejercicio, tú también, cabrón, oye, ¿qué haces? ¿qué sigues haciendo? Fíjate, Jordi, que tengo un hábito, y mi vieja, como chinga, la neta, todos los días, ¿me entiendes? Sí, porque me levanto, porque todos los días me levanto a correr, me levanto a entrenar, cuando no entreno voy al vapor, pero tengo ese hábito, gracias a Dios, fíjate, de hacer ejercicio. ¿Pero de entrenar, te refieres a box? Sí, sí, box, y claro, lógicamente, sí, le pego al costal, tengo costal en la casa, tengo gimnasio en Culiacán, entonces, siempre estoy haciendo ejercicio, ¿me entiendes?